Uy, cómo le echa flores a Evo Morales, uy, terrible, terrible, grave, no lo había visto, me sorprendió esto en las redes sociales, miren cómo se expresaba de Evo Morales, el ahora candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, adelante por favor. Ese sistema desapareció, pero lo que hay que hacer es construir un nuevo sistema político, absolutamente copado, no existe en consecuencia, por la hegemonía del movimiento al socialismo y por el liderazgo intransferible del presidente. La buena noticia por el presidente Morales es que Bolivia sin Morales es ingobernable, yo no creo que el movimiento al socialismo ganaría una elección sin Morales como candidato, y en la eventualidad de que alguien le ganara Morales, por ejemplo en la elección, ese alguien que le ganara Morales hipotéticamente podría gobernar tres meses el país. La pregunta es, ¿qué pasaría con los movimientos sociales enfrentados a un presidente que, comillas, no representa los intereses de la mayoría como, comillas, sí los representa el presidente Morales? ¿Qué pasaría en la eventualidad de que adicionalmente a la convulsión permanente como método, tuviéramos al propio presidente Morales nuevamente como opositor? Tarde que el presidente Morales ha colocado a Bolivia como nunca antes en la noticia internacional por diversas razones, la más importante por el proceso de cambio que llevó adelante. Lo que el presidente Morales hace es formalizar en la estructura constitucional, lo cual es un logro muy importante, sin ninguna duda muy importante, Morales cierra la página que se abre el 52, que se profundice en el periodo 93-97 y que él va a culminar para dejar al país en el punto cero que el país debió estar hace mucho tiempo. ¿Cuál es el aporte fundamental, extraordinariamente importante del presidente Morales? Primero, su propia presencia, el carácter simbólico, extraordinario que representa. Vuelvo sobre el presidente Morales. Morales es en consecuencia el fin de una etapa. Tuvimos que esperar ciento ochenta y pico de años para que por primera vez el país reconociera a un presidente operativo. La campaña presidencial, muy inteligente por cierto, había unos afiches gigantescos en todo el país donde estaba la cara de Morales. Por lo tanto, el solo hecho de que Morales sea presidente es en sí mismo un acontecimiento de cambio extraordinariamente profundo. Y a partir de esa lógica habrá siempre un antes y un después en el gobierno de Morales. Y si gana la tercera elección, podrá convertirse en el primer presidente, el presidente con más prolongación en el tiempo en el ejercicio del gobierno. Por lo tanto, no es poca cosa. El deterioro de su imagen es preocupante. Como Evo soy yo. Uy, cómo le echa flores a Evo Morales. Uy, terrible. No queda inhabilitado ni nada de eso, pero pierde credibilidad ante la opinión pública nacional, ante el electorado que va a las urnas el próximo 18 de octubre.